Luego de las clausuras de más de 50 yonques de Saltillo, algunos propietarios de lotes de autos usados cerraron sus negocios por temor a ser clausurados. Por lo menos, ocho negocios que se dedicaban a la compra y venta de vehículos usados cerraron sus puertas ante la posibilidad de que el gobierno municipal decida clausurarlos como ocurrió con los yonques. Lo anterior se puede ver en las calles de Felipe J. Meri, en donde hasta ayer había ocho negocios que realizaban esa actividad y de la noche a la mañana desaparecieron dejando los lotes baldíos. También al sur de la ciudad, donde hay varios de estos negocios, hicieron lo mismo para evitar ser clausurados con todo y vehículos, motivo por el cual más de 50 trabajadores dejarán de recibir algún tipo de ingresos hasta nuevo viso o hasta conseguir otro empleo. Con imágenes e información para RCG Noticias, Eder González. ¡Gracias!